Continuemos con el segundo concurso nacional de bandas, ahora hace su presencia en la ciudad de Sucre, Colegio, Magrino Sorredo Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. Mujil, Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. Mujil, Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. Mujil, Mujil. Mujil, 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 Mujil. 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 Mujil, 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 Mujil. Mujil, 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 Mujil. Mujil, 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 Mujil. Mujil, 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 Mujil. Mujil, 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 Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. Mujil, 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 Mujil. Mujil, Mujil. Mujil, Mujil, Mujil. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!